La pandemia por el coronavirus ha generado proyectos creativos que permiten divulgar información sobre los sitios arqueológicos en México. Esto es Arqueólogos Napuras, el Tajín. El noticiero, donde lo obvio también se investiga. ¡Comenzamos! En esta semana el Instituto Nacional de Antropología e Historia lanzó su primer noticiero conducido por niñas y niños de nivel primaria llamado Arqueólogos en Apuros. A nuestras espaldas tenemos la Gran Pirámide de los Nichos. La pirámide tiene 365 nichos, como los días del calendario, por lo cual creen que el sol iluminaba cada uno de ellos para indicar el inicio de las cosechas o festividad de algunos dioses. Las y los conductores son estudiantes de quinto y sexto de escuelas primarias cercanas a los sitios arqueológicos donde se grabaron los nueve capítulos del informativo. Cada capítulo se grabó en distintas zonas arqueológicas, como el Tajín, Veracruz, Socialco, Morelos, Chichen Itza, Yucatán, Palenque, Chiapas, entre otras. El programa tiene una duración de 10 a 12 minutos y desde este lunes se transmite un capítulo diario a las 9 horas por el canal INA TV en YouTube. El patrimonio de Atsompa y de Monital Bank es una herencia que nos recuerda quiénes somos y qué podemos hacer por nuestra comunidad. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima edición de Arqueólogos en Apuros, Atsompa. ¡Atsompa! La intención es involucrar a la población infantil para que les surja el interés por preservar el patrimonio histórico y cultural de México. Majalet Guevara, La Millera TV, Más Noticias.